Meditación de 5 minutos, para recargar energías y renovar tu mente cuando estés cansado. Cuando sientas que tu día ya viene demasiado cargado, tómate un momento y respira. Ahora, te invito a que te sientas cómodamente, mientras vas llevando tu atención en la respiración. Respira y te centras en tus pies. Siente los apoyos. Respira y toma conciencia de tus piernas, tus rodillas, tus músculos. Respira. 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 Y al mismo tiempo, relajada. Afloja tus hombros, tus brazos. Relaja el cuello. Respira. Respira. Y ahora lleva tu atención, solo en la respiración. Suelta por un instante, todo lo que tienes que hacer. Respira. Solo regálate estos 5 minutos. Son solo 5 minutos. Para ti. Para cuidar tu energía. Tu cuerpo. Tu cuerpo. Para cuidarte a ti. Y así estar nuevamente preparada para continuar con el resto del día. Respira. 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 Ahora no hay ningún lugar a donde ir. Ahora no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Solo respira. O sea. Obser Itta. Observa. El aire. Ingresa por la nariz. Es Su worlds. Se expande. Tórax. El abdomen. Ofcia. Conecta con los cuatro pasos De la respiración Inhala Retengo Y exhalo Y vuelvo a retener Y vuelvo a iniciar otro ciclo de respiración Inhala Retengo Exhalo Y retengo Y lentamente Cuando lo sientas Vas regresando al momento presente Regresando Y Ahora No 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 No